¿Se acuerda que la semana pasada le platicábamos que ya la COFEPRIS avaló que haya ciertas dosis contra el COVID-19 que se puedan vender en farmacias aquí en nuestro país? Estamos hablando de dosis de Moderna y de Pfizer, BioNTech. Bueno, pues eso es lo que se sabe hasta este momento y es que aunque ya está liberado esta información de manera simultánea, el registro sanitario para las vacunas contra COVID-19 y que con ellos se puedan comercializar en México, aún se tiene que definir cómo deberán ser suministradas por el sector privado. El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que éstas deberán tener una vigilancia médica para que en el sector privado no se apliquen de manera indiscriminada y que esto pueda representar un riesgo para la población. Agregó que una vez esté establecida la ruta, se podrá determinar cómo será la distribución de los biológicos para proteger a la población contra COVID-19 y sus variantes, las farmacias que podrán comercializar el producto, así también como los precios que deberán de definirse para ofrecerlas al público y que estén, por supuesto, también al alcance de todos. ¡Gracias!